Música Toda la ternura de este amigo Desparramada en la brisa De un pueblo que habían dormido De una América hecha trizas Nadie piensa que se ha ido Fue un momentico a la misa Y va a volver con San Vino Con el Chema Arti Bolívar Así inició el homenaje al líder bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías En conmemoración de su último discurso En cadena nacional Antes de partir nuevamente a La Habana A su última operación Que al final llegó a tener un desenlace lamentable Para las esperanzas del hombre Que se volvió leyenda Gracias a sus sueños y alcanza Sobre una Latinoamérica unida En Costa Rica como en otros países Ayer 8 de diciembre Fue motivo de celebración Para los seguidores del legado chavista En su elotico Esta responsabilidad fue tomada Por los círculos bolivarianos socialistas De Costa Rica Quienes por esfuerzos propios Se reunieron a rendir este homenaje En la agenda cantonal de mujeres de desamparados Donde un grupo seleccionado De amigos bolivarianos y costarricenses Delectaron la noche Con el último discurso emitido hace un año Por el líder inmortal No cabe duda Que Chávez es y será un ejemplo a seguir Que quienes desean patria Seguirán su legado Tal como el mismo lo hizo Hasta el último momento Sin perder su esencia patriótica Que gracias al líder chavista Logró Venezuela entera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!